El 28 de mayo es el Día Nacional de los Jardines de Infantes. Queremos hacer visible en plena pandemia la falta de vacunación a quienes estamos al frente del servicio de jardines de infantes y maternales. No queremos esperar una cama en un sistema de salud colapsado. Vacunación urgente a las y los maestros de los jardines particulares. Lo esencial es invisible a los ojos. Somos esenciales para el cuidado de las niñas. Y a nosotros, ¿quién nos cuida? ¿Quién nos cuida? ¿Quién nos cuida? ¿Quién nos cuida? Sumate a esta campaña. Es ahora. Es urgente. El festejo por el Día de los Jardines se tiñe de lucha. Vacunas ya. Sumate a esta campaña. Es ahora. Es urgente. Vacunación ya para las y los maestros de jardines particulares. Es ahora. Es urgente. Sumate a esta campaña. Es ahora. Es urgente. Lo esencial es invisible a los ojos. Es ahora. Es urgente. Canta como el viento, en amor de trigo. Canta como el río, canta pueblo mío. Sí, pueblo que cantan siempre tendrá futuro. Sube, sube, sube. Sube, bandera del amor. Pequeño corazón. Y brilla como el sol. Y canta como el mar. Sube, sube, sube.